Ejejeje Te llevo dentro de mi, tuyos son mis sentimientos, mis suspiros son por ti Pienso en que a cada momento, en el viento esta tu aroma, en mi cuerpo tu presencia Las canciones mas hermosas, todas a ti me recuerdan Yo procuro verte a diario, pues si no lo hago te extraño Eres amor, eres la calma de mis angustias Amor eres, eres tu luz en mis penumbres Eres tu mi alma gemela, mi motivo de vivir Eres amor, eres, eres bendición del cielo Amor eres, eres lo que yo más quiero Amor puro, amor sincero, eres todo para mi Chiquita, te quiero Te llevo dentro de mi, juro por Dios que te amo Te das vida a mi, si, si, el tenerte es un milagro En el viento esta tu aroma, en mi cuerpo tu presencia Las canciones mas hermosas, todas a ti me recuerdan Yo procuro verte a diario, pues si no lo hago te extraño Eres amor, eres, la calma de mis angustias Amor, eres, eres luz en mis penumbras Eres tu alma gemela, mi motivo de vivir Eres amor, eres, eres bendición del cielo Amor, eres, eres lo que yo más quiero Amor, tu amor sincero, eres todo para mí